Los mundos de Uli, hoy vamos a viajar En tren, en marco, o en nave espacial Los mundos de Uli, los mundos de Uli Los mundos de Uli, queremos explorar Volando entre nubes, nadando en el mar Los mundos de Uli, los mundos de Uli, los mundos de Uli Los mundos de Uli te van a encantar Amanda y Ali te invitarán Historias nuevas descubrirás Los mundos de Uli empieza ya Arriba Uli Dale, dale, vamos Hace mucho frío Ay, pero si te abrigas bien, mirá No tenés nada de frío Vamos, dale Me pica, me rasca Pero es muy linda, te la hizo la abuela Pero tiene pelufa Bueno, ¿cuál querés? ¿Y la verde? No, vas a aparecer un semáforo con la verde Quiero la verde Bueno, anda, busca la voz Pero apurate, yo voy a ver si Amanda está lista Ahí está ¿Tenés frío? Te pongo todo esto porque hace muchísimo frío Uli Uli ¿Me haces el favor y vas a buscar a tu hermanito? Uli Dale, que vamos a llegar tarde Uli 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 Mira todo esto Uli ¿Por qué hay tantas lanas distintas? Porque estamos en el mundo de los abrigos de invierno Uli 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 Mira Uli 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 Qué tierna Be Hola, ovejita Vení, vení Hola, ovejita Be Es idioma oveja ¿Qué le dijiste? Que venga con nosotros porque somos sus amigos Que le podemos dar un abrigo o el calor de dos buenas personas ¿Todo eso le dijiste? El idioma oveja es muy complejo Be Y ahora, ¿qué dijo? Creo que dijo... Be Ahora ¿Quién sos? Acá las preguntas las saco yo Osías El osito en mameluco ¿Quiénes son? Estamos buscando a mi hermanito Uli Dije, ¿quiénes son? Esa es Amanda Y yo soy Galileo Amanda y Osías El osito en mameluco ¿Y vos cómo te llamás? Me llamo Pelusa Por favor, Pelusa Nos tenés que ayudar Tenemos que encontrar a Uli ¿Saben qué voy a hacer? No Preguntame ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Nos voy a llevar a la fuente ovejuna Para que la reina Decida qué hacer Fuente ovejuna ¿Qué es eso? Osías el osito en mameluco Paseaba por la calle Chacabuco Mirando las pitreras de reojo Sin alcancía, pero con antojo Por fin se decidió y en un bazar Todo esto y mucho más quiso comprar Quiero tiempo, pero tiempo no apurado Tiempo de jugar que es el mejor Quiero cuentos, historietas y novelos Pero no las quieran Bienvenidos a fuente ovejuna Yo las quiero de la mano de un abuelo Que me las lea en camisón Amante y osías Me llamo Galileo Saluden a la oveja reina La reina Crochet Me aburro ¿No tiene algo divertido para mostrarme? Además de un oso y una nena Reina Crochet Estoy buscando a Uli, mi hermanito ¿Usted sabe dónde puede estar? Ah, sí El niño muy abrigado Lo recuerdo Está encerrado en el laberinto con el esquilador En un laberinto Ay, Gali, ¿qué hacemos? ¿Por qué está encerrado? Ay, Pelusa Me aburro ¿Tiene algo divertido para mí? Por supuesto que sí Mi reina Crochet Una idea brillante Un juego increíble Inolvidable Amanda y el oso en mameluco Deberán entrar al laberinto Y rescatar a Uli Y además Deberán enfrentar al esquilador ¿Qué es un esquilador? Es un peluquero de ovejas ¡Silencio! ¡Todos al laberinto! El juego es así Adentro de ese laberinto Está Uli Su amiguito Pueden entrar y buscarlo Pero Hay dos cosas que deben saber Todos los que entraron al laberinto Se perdieron Y no salieron nunca ¡Nunca! Ay, nunca Nunca Y además En el centro del laberinto Junto con Uli Está ¡El esquilador! ¿Listos? Sí Sí Espera, Gali Tengo una idea Amanda Ahora te vas a poner a tejer Tenemos que encontrar a Uli No, Gali Escuchá La reina Crochet Dijo que nunca nadie Pudo salir de este laberinto Sí Entonces para que no te pierdas Yo me voy a quedar acá Mientras vos entrás Llevando la punta del ovillo Y cuando encuentres a Uli Lo único que van a tener que hacer para salir Es seguir el hilo de lana ¿Entendés? Amanda, sos muy genia Genia Voy a buscar a Uli Suerte, Gali Yo te espero acá ¡Uli! ¡Uli! ¿Estás acá, Uli? Uli, ¿dónde estás? Uli ¿Dónde estás? Uli, Uli Uli ¡Uli! Uli Uli ¿Cómo hiciste para llegar hasta acá? Vive con Amanda Tengo una mala noticia ¿Y este quién es? Soy el esquilador El peluquero de las ovejas La reina me encerró Para que no les corte más el pelo a las ovejas ¡Vamos! Sí, pero... Es imposible salir de este laberinto No es imposible salir del laberinto Ya vas a ver ¿Ah, no? Pero si hay miles de caminos Y puertas y paredes Pero yo tengo algo mucho mejor ¡Un hilo de lana! ¡Uli! ¡Hermanita! ¡Mua! Gracias por venir a rescatarme ¡Atrápenlos! ¡Abajo la reina Crochet! ¡Libertad! ¡No, no, no! Por favor, esquilador ¡No! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Volvamos a casa! ¡Estamos llegando tarde! Dale, Uli, nos tenemos que vestir Porque mamá nos está llamando ¡Sí, sí, dale! ¡Chicos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Hazla reina Crochet! ¡Galileo es un genio! ¡Qué reina Crochet! ¡Galileo es un genio! ¿Dónde estuvieron? ¡Abajo la reina Crochet! ¡Libertad! ¡Vamos! Vamos, que estamos llegando ¡Tardísimo! ¡Tardísimo! ¡Vamos! ¡Vamos! 1, 2, t ruleini 2, 1, 2, tium y nananana 2, 1, 2, tial y nananana 2, 1, 2, tial y nananana 2, 1, 2, ti u lis a se basa!